¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me temo que va a ser eso Entonces... ¿Cómo lo hago? Creo Hungría Creo Anatolia El reino de Anatolia lo creo Y me quedo yo Hungría No lo sé El reino de Valakia El imperio de los Carpatos Yo qué sé Es que no sé No sé, no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Armenia Bulgaria Es que tengo que crear un reino, me da a mí Croacia Creo Carpatos Reino de Valakia Voy a crear el reino de Valakia O bueno, no Voy a crear el de Anatolia Porque es una zona más estable ¿Pero a quién se lo doy? Que esa es otra ¿A quién se lo doy? ¿Se lo doy a algún hijo? Heredero al reino de Anatolia ¿Y no le puedo dar directamente el título? Antes se podía Me he quedado estancado en el pasado Antes de Carlomar no podía ser Dios Ahora es una mierda ¿Y cómo lo hago ahora? Pues anda, lo he liado entonces ¿Y caro? Pues nada Porque sí Máxima Ahí, para cabrear A la gente Pues ala Yo qué sé, tío No sé cómo hacerlo Y cago con la guerra Es que son 100.000 Tío, aquí tengo las facciones Estas también ¿Cuál es la peligrosa? Esta de aquí Mira, a cuentas Un regalito A ver qué te parece En 77 Venga No lo puedo permitir Eh... Y a mandar al maestro de espías A Cilicia Cilicia Bueno A ver si no Esa es la sección K Bueno, ahora, ahora Esto Y estrategma En Cilicia Vale Eh... Ahora este Ponte a convertir por aquí Que vas a tener Trabajito Aquí mismo Madre mía Trabajito Vas a tener Es que el tema De vasallos ¿Por qué no puedo? La estrigonia Porque no tengo Condados directos ¿No? Condados El de Cayipolis El gran Alcalde de Smyrna Que me interesa Pues no sé Si pudiese darle a este Un ducado Vale, me voy a transferir El vasallaje Del otro Del gran Alcalde Este que me dice Probable príncipe Teodosios De Serbia Y una cortesana Hombre, eres buena La verdad Y eres chiquit Pum Adiós Vale Tengo 39 De Cayipolis Hombre Podría crear el ducado Y dárselo A ver si es que da igual Sería lo mismo Otro vasallos más Eh O sea Voy a probar Lo de los vasallos menores Pero no sé Yo No estoy muy seguro A ver Megal Alcalde A ver Alcalde Alcalde ¿Por qué tengo yo esto aquí? Alcalde Alcalde No me da igual Otro Pineus Atenas Claro Es que son títulos menores De 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 mis provincias Uff No sé cómo hacerlo Yo pensaba que le podía dar El reino directamente Pero ya veo que no Eso me ha echafado un poquito Antes se podía hacer eso Antes se podía Porque es que no A ver Espérate Estoy ganando aquí Con la tontería Las blancas No Espérate Lo mismo Lo mismo Ahí hay 23.000 Saco levas ¿Dónde tengo levas yo? ¿Las tengo en Inglaterra o no? No ¿Dónde están mis levas? ¿Dónde las tengo? Ah Están aquí Va a intentar fastidiar un poquito Total Están levas seguro que las pierdo Y si gano tiempo Puedo intentar conseguir la paz blanca Pero claro Creo que necesito un 25% Vale Vale Ha ganado mi hijo Bien 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 ¿No puedo atacar aquí? No Bien Entonces ahora me van a ayudar Vale La opción esta No Es otra 71 ¿No? 71 Es esta Regalito 150 Bueno Encarcelar La duquesa De un bar Paso Es que no quiero meterme en líos ahora No es lo último que necesito Usurpar no puedo Porque estará en guerra Duque Samuel El sabio Ah Es que está por elección ¿Y por qué tienen derecho al otro Kaiser? Ah Es que No Pero ¿Dónde está mi hijo? No quieren que sea mi hijo Verás El de Georgia Verás Como me la van a liar Es que no puedo cambiar Las leyes De sucesión Menuda basura Bueno A ver si En estado de paz Puedo ponerlo a partes iguales Aunque sea Pero para eso Tengo que ganar 13% A ver Las tropas de mi hijo 15% Yo voy a probar aquí Todo el dato De La blanca ¿No? Hombre Tiene una decadencia 96 La he hecho mierda ¿Sabes? Vale Y se va convirtiendo la gente Me va a costar Me va a costar eso A ver ¿Qué reclamaciones tengo? Al reino de Polonia Esa es buena Reclama Polonia Mira Hasta el Uf 9 años Son muchos años Pero podría hacerlo Manuel Melisenos A Serbia Manuel Melisenos Es mi hermano No, pero no me sale aquí La opción ¿No? Ah, sí Serbia Mi Tío Mi Tío Podría ponerle Sí, eso es factible El reino de Serbia Y al resto Pues no Ya hay gente de fuera Porque si pongo a mi tío Se convertiría En mi vasallo ¿No? Si vale Si olía Nicolás III El príncipe Son de la misma dinastía Es señor de Iure De Serbia Se convertirá En vasallo Uh, sí, 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 sí Pues vamos a terminar Si podemos Esta guerra Y voy a hacer Esa Reclamación de Serbia Para mi tío Que se lo ha ganado el hombre Tanto precio O vamos de pequeño Cuando yo era pequeño Claro A ver ¿Qué ha pasado? A obligar A ver si funciona Que no se una más facciones Bien Bien, 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 bien Más Más gentuza Este El anciano Duque de Mesopotamia No El romano es el gordo Sí Marcos de Filicia No, este es con el que estábamos ahora Vamos a por el gordo este ¿No? Moesia Puf, puf Bueno, menuda partida más larga Me está saliendo Me estoy mal acostumbrando Hasta ahora había tenido Personajes de dos capítulos Creo No sé si tuve alguno Que a lo mejor me duró tres Pero vamos He tenido una suerte Con los personajes Un poco Lamentable El tema de los vasallos ¿Cómo lo hago, macho? Es que esto me pilla Contrapié Los cambios que ha habido En la interfaz Y todo Estoy mayor Ya estoy como los yayos Ay, es que en mis tiempos Se jugaba mejor Al Crusader Aún no Falta poco Falta poco Tenemos un 21% Yo creo que sí Mientras no nos Ataque No sé si debería ir Hacia allí La verdad Sería meterme en la boca del lobo Porque mientras siga Controlando esto Gano Esto no me da muchos puntos Vamos a movernos Que los tengo ahora mismo De corbata 23% Nada Todavía no quieren 29% Paso 25% Y con esto Ah, ¿no? Pfff Encima va Claro Como Tendrá Hay un montón De ejército Va de sobrado Por la vida A ver El de chisme Acaba con plot ¿No aceptará? ¿Directamente? ¿No acepta? O sea, ni se molesta En escucharme Maldito perro Me estoy metiendo En la boca del lobo Y no debería ¿Qué está? ¿En guerra civil? No No está en guerra civil ¿Qué es esto? Venga Sí, únete Es de Serbia Venga 27% Hombre Yo creo que ya Somos bastante No, tampoco Uff Mala persona 28 Voy a sediar aquí Ah, es un huésped Vamos a aprovechar Que está esto Ya asediado Y esto Y ya Ah, son estos Los que se han revelado No Mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía grandes planes Grandes planes Para mi querido Imperio Se fueron al traste Al garete Ay A ver Panfilio Segundo Baronía de Chelsea Espérate Espérate Vamos a ver ¿Qué es lo que se va a encontrar? Will Basileus Nicolaus Tercero Murió en los brazos De Cristo A la edad de 57 Él murió De muerte Natural Larga vida Basileus Panfilio Segundo Perdemos El título De Grecia Por elección Culpa mía Por no haberme dado cuenta Antes Y a nación con nación Partes iguales Mi hermano El bueno Y el malo Al fin y al cabo Es la misma dinastía Así que la partida va a seguir El de Grecia ya no me gusta tanto Y aspirantes Es mi hijo Y mi hijo Vale Que así sea Bueno Veamos Cómo es el estado actual Del imperio Oh yeah Oh yeah Oh yeah 14.000 tropitas aquí Que estoy en guerra Ah, que estoy en guerra Contra el sacro Bueno, yo no Will Oh, vaya regalito más majo Contra el sacro imperio Y contra los chis Ole, ole, ole Ole, ole, ole A ver cómo gestiona eso El chaval Pobrecito Pobrecito Y la capital en Londres Puff Mamacita Y ahora católico Madre mía La que se va a liar aquí En fin Lo que ha cambiado la serie Con un personaje Puff Instaurar el imperio romano Esto va a estar complicado Solo tenemos dos educados Eh, ¿cuántas levas? No muchas Por la penalización ¿Afecta a las levas o al seguito? Creo que es al seguito No lo sé O a las levas Me da igual Eh, 69.000 ¡Hombre! Esto ya es serious business Pues señores míos Con esta panorámica Démosle un triste adiós A Nicolaos III Un hombre que Quería pasar a la historia Con acciones honradas Y lo ha hecho Lo ha hecho Ha conseguido para su hijo El reino de Inglaterra El reino de Hungría Que da un poco Que da un poco Así que nada más Espero que os haya gustado El capítulo El siguiente en el canal De Will Y nos vemos En el siguiente Siguiente sucesión ¡Hasta luego!